Los elementos que aseguraron a implicados en presunto robo de tarjetas del Banco de Bienestar y el aseguramiento de más de 980 mil pesos, cumplieron su deber adecuadamente y pusieron a disposición tanto a tres personas, dos hombres y una mujer, como tarjetas y dinero en efectivo a la Fiscalía General de la República. No, no a la del Estado. Y se dio fe por parte del Ministerio Público de los billetes en distintas denominaciones que fueron entregados de las propias tarjetas conforme al informe policial homologado. Hasta ahí se cerró el tema por parte de la Policía Municipal que cumplió con su deber. Posteriormente a ello, he sido informado por la secretaria Alicia Vázquez Luna que estos elementos recibieron amenazas. Y al parecer uno de los elementos no aparece y sus familiares presentaron una denuncia ante la Fiscalía del Estado. De ahí viene una solicitud de ayuda a su localización, pero no tiene nada que ver con desaparición del dinero. El dinero fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. ¿Los demás elementos recibieron algún tipo de protección por parte de la secretaría que se fueron amenazados? Esto lo conocí apenas ayer. La secretaria está haciendo lo que le corresponde, pero sí tenemos entendido que su presencia en horas de trabajo ha sido esporádica. No ha sido formal o regular como debería ocurrir. ¿Pero sí hay uno desaparecido? No, no, a ver, espérenme. Insisto, ayer me enteré de esto porque empezó a circular la nota en el sentido de que policías podrían estar involucrados en la desaparición del dinero. No, no es así. El dinero se entregó y los elementos debieron continuar con su prestación de servicio regular, pero insisto, ayer me enteré que han sido amenazados y no tengo más elementos para decirles desde cuándo no se presentan o por qué razones no se han presentado. ¿Pero sí le informaron que hay uno desaparecido, que están pidiendo su localización? Lo que me informó la secretaria es que la familia de uno de los elementos denunció la desaparición, no lo ubican. ¿En total cuántos elementos, secretario? ¿Solamente uno o tres? No, solo uno es del que se tiene noticia que se presentó la denuncia de desaparición. ¿Y que no se presentan ordinariamente al laboral? Dos más. ¿Ellos saben si ya presentaron por esas amenazas alguna denuncia? No, no lo conozco, pero más tarde informaremos puntualmente de todos estos datos que se amerita que conozca la población. Si la secretaria tiene información sobre estas amenazas, ¿podría la dependencia municipal, a su nombre, digamos, a través del área jurídica de la secretaría o del propio ayuntamiento, defender, digamos, o interponer esta denuncia por amenazas contra integrantes de la corporación municipal? Bueno, son hechos que deberían presentar denuncia directamente de las personas afectadas. Nosotros, en particular, su servidor conoce los hechos a través de una tercera persona y la información no es completa. Por ello, deberíamos ver si ellos presentaron alguna denuncia. Si no la han presentado y desean hacerlo, también facilitarles el apoyo jurídico y solicitar a la fiscalía que también les otorgue alguna medida de protección. ¿Hay una versión de que los policías que no se presentan a laboral de manera irregular se quedaron con tarjetas o dinero en efectivo? ¿Esto es real? No, como les he señalado, todo lo que fue asegurado se presentó al Ministerio Público Federal. En el informe policial homologado que rindieron estos elementos, se detalla el número de tarjetas y el número de billetes de cada denominación que fueron entregados y a partir de ahí se deslinda la responsabilidad. Al parecer, el Ministerio Público Federal le da seguimiento a la investigación, pero no sabemos si lo judicializó o no. Presidente, el hecho de que haya esta versión sobre el presunto robo de otra parte del dinero, ya sea en efectivo o en plástico, por parte de estos elementos, su ausencia laboral de manera ordinaria, esta versión que hasta hoy surge de estas amenazas y la falta posiblemente de denuncia por parte de los elementos, sumado a esta reacción de la propia secretaria, que usted se enteró ayer, pero ya son dos semanas que esta información ha circulado y que no ha habido una postura oficial, digamos, genera sospechas, por lo menos dudas entre la población de Cuernavaca respecto al actuar de estos policías. ¿Habrá alguna posición oficial contundente, quizá la presentación de estos tres elementos si es que se presentan de manera irregular a trabajar para que ellos denuncien públicamente o aclaren lo que tengan que aclarar? Por supuesto, no tenemos intención de proteger a nadie que haya transgredido la ley. Cuando nos enteramos del aseguramiento de tarjetas de personas, fue en su momento, todos los días yo recibo a más tarde a las 7 de la mañana un reporte de la secretaria de lo que sucede el día anterior y cuando hay hechos más destacados, comentamos de manera directa los pormenores. En este caso, todo lo que se aseguró fue puesto a disposición. Si se diera la circunstancia de que los elementos hayan ocultado información o retenido objetos o recursos económicos, desde luego tendrán que responder por ello.